¿Grabando esto? ¿Grabando? Sí, probando, probando, probando. ¡Oh! ¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de Gacoco. Hoy, como podéis ver, chavales, os traemos una nueva colección. En este caso, os traemos la colección de stickers de la Nations League 2021-2022, ¿vale? Dato a destacar, es la primera colección de stickers que edita Tops, ¿vale? No sé si lo sabíais, pero creo que Tops adquirió los derechos para hacer esta nueva colección, ¿vale? Lo vi en un vídeo que salía, Mourinho y todo, ¿vale? Os lo pondré por aquí. Y grandes equipos en campeones. Es solo una cosa más que para mí para cumplir. Manjear un equipo europeo nacional, pero ¿por qué manejar uno? Si pudiera manejar todos ellos, soy José Mourinho, el manager oficial de todos los equipos europeos nacionales para el 2024. Uh, please, excuse me, Mr. Mourinho, uh, sorry to interrupt. Actually, you're just here to select the players who will make into the UEFA Euro 2024 Tops Sticker Album. Just like I said, official manager of all teams for UEFA Euro 2024 Tops Sticker Album. Selected by me, José Mourinho. Así que bueno, el caso es que tenemos nuevo material para enseñar aquí en el canal, ¿vale? Y hoy el primer vídeo que vamos a hacer siempre que sale una colección, pues que va a ser el Starter Pack, ¿vale? En este caso nosotros ya lo hemos comprado. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos el Starter Pack, ¿vale? Que su material es el siguiente, contiene el álbum más 30 cromos, ¿vale? Lo que serían, eh... No sé cuántos paquetes. Aquí pone 30 cromos, ¿vale? Pero el caso es que cada sobre tiene 8 cartas, entonces... No cuadra, pero bueno. El caso es que ahora vamos a ir a la mesa, ¿vale? Vamos a abrir el Starter Pack y ver cómo son esas nuevas cartas y cómo son el álbum, ¿vale? La colección en sí. Así que nada, si queréis más vídeos sobre esta colección, ¿vale? Porque después del Starter Pack subiremos otros vídeos que tengo por aquí preparados. Bueno, el material, vamos. Aquí tenemos la cajita, ¿vale? Que me la compré en un pedido de la cromería, ¿vale? No sé si se ve ahí la tarjeta. Y también nos hemos pillado el Multipack, ¿vale? Estos son los tres productos que hasta el momento han salido en España y obviamente vamos a traer en el canal. Así que nada, vamos a ir a la mesa y vamos a empezar a abrir el Starter Pack. ¿Vale, gente? Pues ya estamos por aquí en la mesita, ¿vale? Así que nada, vamos a abrir el Starter Pack, ¿vale? El material que vamos a presentar hoy, ¿vale? He quitado el cartón, ¿vale? Porque si no ocuparía mucho espacio en la cámara, ¿vale? Pero bueno, si lo queréis ver, os pondré una foto por aquí en pantalla, ¿vale? Para que lo podáis ver. Así que nada, vamos a abrir el Starter Pack, ¿vale? También os quería decir que abajo en la descripción tendréis algunos links de... Bueno, tendréis el link para ir a Instagram, ¿vale? A mi cuenta de Takugo Coleccionismo, ¿vale? Para ver la publicación que he hecho sobre el Starter Pack, ¿vale? Porque allí daré más información sobre la colección y los materiales, ¿vale? Así que bueno, os lo dejo abajo en la descripción, el link de Instagram, ¿vale? Así que nada, vamos a abrirlo, que parece ser que me cuesta un poco. A ver. Vale. Ahí está, vamos a sacar el material, ¿vale? Vale, pues por aquí tenemos el álbum, ¿vale? Que ahora lo ojearemos. Perfecto. Y aquí tenemos tres sobrecitos promocionales. Ahí está. Cada sobre, como dije, viene ocho cartas. Ahí está. Por lo tanto, 8x3, 24. Dentro del álbum tendrá que venir seis cartas, ¿vale? Ahí está. Que serían Fabián Ruiz. A ver, lo voy a acercar. Serían Fabián Ruiz y Benjamin Buckel. Ahí está. Perfecto. Y luego las otras cuatro serían Ferran Torres. Ahí está Magic Moment, creo que es. Bueno, luego lo miraremos, las secciones del álbum. También Alexandro Maxim de Rumanía. Virger Melling de Noruega. Y Sargis a Adamian de Armenia, ¿puede ser? No lo sé, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos, el caso es que tenemos aquí el álbum. Ahí está. Vamos a echarle un repasito y ver las diferentes secciones que hay, ¿vale? Aquí tenemos pues lo que es el índice, ¿vale? Ahí está. Aquí nos indica en cada página lo que viene, ¿vale? Aquí pues vienen los primeros cromos, los brillantes, ¿vale? Luego aquí tendríamos, bueno, está dividido en ligas, ¿vale? Ahí está, liga A y los diferentes grupos. Aquí supongo que irían pues lo que serían los escudos y todo esto, ¿vale? Hay un total de 10 ligas, no, 4 ligas desde la A a la D, ¿vale? Luego por aquí página conmemorativa al campeón del año pasado, perfecto. Y luego por aquí la cosa es que no está dividida en equipos, sino que está dividida en posiciones, ¿vale? Así que aquí en la sección de porteros nos podemos encontrar a cualquier portero de cualquier selección, ¿vale? Aquí tendríamos los Goalgetter, que no sé qué sería. Sería como tipo delantero, striker o algo así, no sé. X-Factor, ahí está. Continuaríamos con Technician, ahí está. Tenemos también a Drivler, a Wingback, Number 6, o sea que supongo que los jugadores con el dorsal 6, ¿vale? Tendríamos por aquí también Holding Midfielder, ¿vale? Ahí están los centrocampistas, Playmaker, Centerback, All But Good, ojo, cuidado. Y aquí tendríamos las camisetas de cada equipo, ahí está. Seguiríamos con, bueno, las camisetas también. Hay bastantes camisetas, ¿vale? Luego por aquí publicidad de Tops, ¿vale? Porque como había dicho, esta colección es la primera de stickers, si no me equivoco, editada por Tops, ¿vale? Luego seguimos por aquí, bueno, publicidad sobre la colección de la Nations League también, pero de cartas, ¿vale? Si sale en España, pues a lo mejor me animo a hacerla y la traigo aquí en el canal, ¿vale? A ver si puede salir. Luego por aquí, para crear nuestro 11, ¿vale? Y luego por aquí, pues, las fechas memorables o récords de la Nations League, ¿vale? Como por ejemplo el cromo de Ferran Torres que hemos visto aquí, número 239, ahí está, iría aquí, ¿vale? Y bueno, es una colección de 244 cartas, ¿vale? Con la cajita no la podrías completar, a lo mejor, pero con el álbum, el multipack y la cajita junto, a lo mejor, quién sabe. Si tienes suerte y coges el material adecuado, pues la puedes completar, ¿vale? Aunque sea muy difícil. Pero bueno, aquí tenemos, ahí está, las ligas de la Nations League, ¿vale? Como he dicho, está dividido en cuatro ligas. Ahí está, nosotros estamos en la Liga A. Perfecto, así como no, esto sería el álbum, ¿vale? Y sus diferentes secciones, ¿vale? Vamos a quitar los cromos, ¿vale? A ver si los puedo quitar sin romperlos. Vale, perfecto. Y vamos con los otros cuatro. Ahí está. Perfecto, lo dejamos a un lado el álbum, ¿vale? Y vamos a poner los cromos aquí, que venían dentro. Perfecto. Y nada, ahora vamos con lo importante, ¿vale? Vamos a abrir los sobrecitos promocionales. Que hay un total de tres sobrecitos. Así que nada, voy a acercar la cámara, ¿vale? Porque estos cromos, a ver, no son pequeñitos, pero tengo que darle un poco al zoom. Perfecto. Así que bueno, vamos a por el primer sobrecito. ¿Vale? Vamos allá. A ver qué tenemos por aquí. A ver, a ver, a ver. Vale, tenemos, empezamos con una equipación, ¿vale? En este caso tenemos la equipación de San Marino. Ahí está, perfecto. Tenemos a Bruno Fernández, de Portugal. Eta Nampadu, de Gales, cromo brillante, ¿vale? Supongo que los brillantes son los capitanes, ¿vale? Lo vamos a poner por aquí. Perfecto. Tenemos otra camiseta. Tenemos la de Bulgaria. Ahí está. Magic Moment, vamos a decirlo así. Bernardo Silva. Ahí está cuando ganó, no sé si es la Nations League o qué. No, la Eurocopa de 2016, puede ser. Ahí está Bernardo Silva, jugador del City. Seguimos con Edmundson, de Islas Feroe, puede ser. Parece como Islandia, pero creo que es Islas Feroe, no lo sé. Tenemos aquí la selección croata. Ahí está la camiseta. Perfecto. Y terminamos con Olsen, también de esa misma selección que Edmundson, ¿vale? Ahí está, cromo brillante. Ahí está, capitán. Perfecto. Nada, vamos a por el segundo sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. A ver, a ver, a ver. Vale, tenemos otra equipación. En este caso de Azerbaiján, que a pesar de que no pertenece a Europa, está aquí en la Nations League, ¿vale? Sorprendente, la verdad. Seguimos con Johnny Evans, de Irlanda del Norte. Perfecto. Tenemos a Serge Gnabry, de Alemania, que como podéis ver, no viene con la equipación principal de Alemania, sino que viene con un pijama negro. Y es porque las selecciones de Alemania, Italia e Inglaterra, si mal recuerdo, esas tres, no han adquirido los derechos de tots, ¿vale? Para que salieran en la colección y tal. Así que les han puesto un pijama así, ¿vale? Sin que se vea el escudo de la selección y tal, ¿vale? Esto ya pasó con la Juventus en una colección de la Champions League. Vale, no sé en qué año era, pero pasó lo mismo, ¿vale? Tenemos la equipación suiza. Ahí está. Seguimos con Adolfo Hirsch, de San Marino. Puede ser. Nos había salido la equipación, a ver. Sí, de San Marino. Perfecto. Seguimos, ahí está Magic Moment de España. Ahí está, primera carta. Bueno, segunda carta, porque la primera... No, tercera carta, porque ya no se había salido a Fabián Ruiz y a Ferran Torres, que por cierto no se ven. Ahí está. Ahí está, tercera carta que nos sale de España, Magic Moment, ¿vale? No recuerdo cuándo fue esta foto. Creo que fue en la cartuja, si mal recuerdo, ¿vale? Ahí está, carta 236. Perfecto. Seguimos con Constantinos Laifis, de Chipre. Y terminamos con Gudmundsson, de Islandia. Este sí que es de Islandia, ¿vale? Ahí está, carta brillante. Así que bueno, vamos a terminar aquí el vídeo con el último sobrecito, el tercero, ¿vale? A ver si nos puede salir otra de España. Así que nada, vamos a proceder a la apertura del sobre, ¿vale? Tenemos, ahí está, primeros escudos que nos salen. Tenemos el escudo de Eslovenia y el de Turquía. Ahí está. Seguimos con otra equipación, la israeliana, ¿vale? Israel tampoco pertenece a Europa y sale, ¿vale? Bastante extraño. Ahí está la equipación de Israel. Otra equipación de Georgia. Perfecto. Seguimos con Milan Skriniar, de Eslovaquia, si mal recuerdo, ¿vale? Kedi Varey, ahí está, jugador del español y de la selección albanesa. Perfecto. La equipación de Malta. Tenemos a Timu Pukki, jugador del Norwich. Ahí está. Y de la selección de Finlandia. Y terminamos, ahí está, con la equipación de Islandia. Y esto ha sido lo que nos ha deparado este vídeo. Hemos podido ver cómo es el álbum y cómo son esas nuevas cartas de esa nueva colección de la Nations League de Sticker. Como he dicho, primera colección editada por todos, ¿vale? O sea que ya me diréis a ver qué os parece el diseño si os quedáis con las colecciones de Panini o con las colecciones de Top. A mí, sinceramente, el diseño en sí me gusta, ¿vale? Pero tampoco es aquello que me fije mucho, sino que, sobre todo, que haya el material y que esté bien, ¿vale? Así que, bueno, chicos, hasta aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Y nada, nosotros nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Que el siguiente vídeo que traeremos ya será la caja de 50 sobres. Iremos a lo grande, ¿vale? Así que nada, apoyad mucho este vídeo si os ha gustado. Compartirlo con los vuestros, ¿vale? Para que se haga difusión de esa nueva colección de la Nations League. Así que nada, un saludo. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!